Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Annie y para ti que ya has visto mis videos, bienvenido nuevamente. Recuerden que si les gustan mis videos y quieren ver más, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta, comentar y compartir mis videos. Gracias. Chicos, hoy vengo con una deliciosa receta. Salmón guisado con puré de papas, tomates y aguacate. Como pueden ver aquí tengo 2 libras y 13 onzas de filete de salmón. Para comenzar con esta receta, vamos a empezar lavando las verduras. En esta ocasión yo voy a utilizar la mitad de una cebolla y 2 a 3 ramitas de cilantro. Después de lavarla, comenzamos a picarlas en pequeños trozos. ¡Gracias! Cuando terminemos, la hacemos a un lado y comenzamos a lavar el salmón. Coloque el salmón en una vasija. Luego póngale sal para lavarlo. Puede agregar la cantidad que usted guste. Puede ser más o menos. En este momento puede aprovechar y retirar algunas espinas, si es posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando esté lavando el salmón, recuerde ser bien cuidadoso porque se puede romper fácilmente. En un momento verán lo que me pasó. Casi pierdo un filete. Quedé pasmada. Pensé que se me había dañado la receta. ¡Claro que para la próxima seré más cuidadosa! Y volviendo a la receta, lavamos el salmón tres veces con agua. Así ya está listo para sazonarlo. En la misma vasija, ponemos de vuelta el salmón y comenzamos a sazonar. Vamos a agregar un poco de hojas de orégano. Un poco de orégano molido. Sazón italiano. Paprika. Pimentón. Un poco de ajo en polvo. Cebolla en polvo. Adobo. En esta ocasión yo usé sin pimienta. Puedes usar con pimienta si deseas. Ahora le voy a agregar la sal. Y vamos a agregar unos chorritos de vinagre de sidra de manzana. Ahora volteamos. Y repetimos el mismo proceso. ¡Gracias! 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 Recuerden de ser cuidadoso con la sal. Como he dicho antes, es preferible poner un poquito al principio y luego agregar más si es necesario. Así evitamos salar la comida. Y los demás ingredientes que no contienen sal van a ser al gusto. Pero tomen en cuenta que si agrega demasiado la comida quedará amarga. Ahora en una sartén agregamos un poco de aceite. En esta ocasión yo utilicé aceite de aguacate. Ustedes pueden usar el que deseen. Aquí me estoy asegurando de que todo el filete de salmón esté sazonado. Luego de esto, lo llevamos a la estufa a cocinar. Recuerden precalentar la sartén a fuego medio. Y empezamos a cocinar los filetes. Yo he escuchado que el salmón debe ser volteado una sola vez para evitar que se rompa. Pero yo nunca sigo las reglas. Lo voy a voltear como 5 veces. Así los filetes obtienen más sabor. Aquí volteamos por primera vez. Luego de voltear. Ponemos el fuego bajo. Y agregamos las verduras. Primero la cebolla. Y luego el cilantro. Luego tapamos. Y cocinamos por aproximadamente 30 minutos. A fuego bajo. No olvide voltear frecuentemente. Ahora vamos a comenzar a preparar el puré de papas. Aquí comenzamos a pelar las papas que fueron anteriormente lavadas. En esta ocasión yo voy a utilizar 7 papas. 4 grandes y 3 medianas. Vamos a ver como va el salmón. Aquí le estoy agregando una cucharada de mantequilla real. Esa mantequilla está hecha de crema de leche y contiene sal. También le agregue un poco más de paprika para el color. También le agregue un poco más de sal. Porque le hacía falta. Ahora les voy a agregar alrededor de 3 puños de espinacas. Las espinacas van muy bien con el salmón. Le aportan un gran sabor. A continuación voy a sazonar las espinacas. Les voy a poner un poco de ajo en polvo. Cebolla en polvo. Y una pequeña cantidad de adobo. Ya que este contiene sal. Luego tapamos. Y esperamos a que el salmón termine de cocer. Recuerde siempre tapar el salmón. Porque esto ayuda a sacar los jugos. Recuerden que estoy trabajando en ambas cosas. Y debo continuar pelando las papas. A este punto podemos notar que el salmón ya está listo. Voy a tomar una pequeña pieza para mostrarle. Boparar la azúcar. Este es el momento de apagar la estufa. Y continuar con el puré de papas. Ahora vamos a partir las papas en trozos medianos. Luego las lavamos y las ponemos en una olla con agua. El agua debe quedar sobre las papas. Ahora agregue sal al gusto. Yo le pongo aproximadamente una cuchara pequeña de sal. Ahora llevamos a la estufa a fuego alto y tapamos. Mientras esperamos vamos a cortar el tomate en rebanadas. También vamos a sazonar. Aquí le voy a poner un poco de aceite de oliva extra virgen infundido con ajo. También le voy a agregar un poco de sal. Luego mezclamos. Y listo. Ya que las papas están hirviendo vamos a poner el fuego bajo. Dejen la olla tapada para que la cocción sea más rápida. Entre 10 a 15 minutos las papas van a estar cocidas. Cuando haya botado el agua de las papas comenzamos a agregar los demás ingredientes. Les ponemos una cucharadita y media de aceite vegetal para untar. Y dos cucharaditas de mantequilla de crema de leche. Como dije anteriormente esta ya contiene sal. Aquí ya podemos comenzar a aplastar las papas. Si es necesario puede agregar más mantequilla. Aunque no lo muestre aquí en el video. También le agregué dos cucharaditas de mayonesa. A este punto que ya todo está listo. Solo queda mezclar bien y luego servir. Chicos gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!